Otro trabajo bastante interesante es la GAN condicional. Hasta ahora hemos visto la GAN convencional que recibe una variable latente, ya seleccionada aleatoriamente, y con eso genera una imagen. En la GAN condicional, el generador recibe una segunda variable, ya esta variable Y, que es otra variable latente, que puede ser, por ejemplo, una clase, si tenemos un problema multiclase y queremos generar ejemplos de clases distintas, como se muestra en la animación de aquí abajo, donde se están generando dígitos manuscritos, pero cada columna corresponde a un dígito en particular. La GAN original o la GAN sin condición, uno no puede escoger cuál es el dígito que va a muestrear, solamente uno muestrea de Z, de una cierta, uno podría controlarlo, digamos, no directamente escogiendo una cierta zona de Z, pero eso no te asegura que tú siempre vas a producir el dígito que esperas producir. En cambio aquí, creando una GAN condicional, uno podría usar como variable latente extra la clase, como se muestra aquí. Pero no necesariamente eso, se puede usar también un vector de atributos, o metadato más general, como se muestra aquí en la figura de arriba, con el cual guiar la generación de una manera un poco más explícita. La GAN condicional fue usada, por ejemplo, en este trabajo, o sea, en realidad son dos trabajos que usaron distintas arquitecturas, pero ambas son GAN de tipo condicional, y ambos trabajos son de síntesis en base a texto, o sea, síntesis de imágenes fotorrealistas, como las que tenemos acá, pero generadas a partir de un texto. Entonces, el primer paso de preprocesamiento, podemos ver aquí que está Z muestreado desde una normal estándar, la parte blanca, y la parte azul, ya que es la parte condicional, viene de un método de embedding, ya por ejemplo, un Word Embedding o un Word2Vec, que convierte este texto en una representación numérica que luego se concatena con el prior, y es esto entonces lo que se genera, lo que entra al generador. Entonces, el generador está generando en base al prior, pero también condicionado a la versión transformada desde el texto a numérico, ya usando un cierto embedding. Lo mismo después, para forzar también o explotar mejor este hecho, es que se ocupa también el mismo embedding, ya en el discriminador. Entonces, esta arquitectura particular es la de RID 2016, ya la de Zang es un poco distinta, porque Zang utiliza, no utiliza una conditional DC GAN, como lo que está acá, sino que ocupa una conditional stack GAN, ya, entonces las imágenes que produce el segundo son un poquito mejores, porque ahí hay un stack de dos GAN, en cambio el de RID 2016 es una sola GAN, pero ambas son GAN condicionales, y ambas ocupan un embedding, ya, para producir una variable latente extra con la cual condicionar la generación, y así producir, por ejemplo, a partir de este texto, que dice que hay un pájaro con una guata, una panza amarilla, ya, y una espalda, una espalda gris, y se produce entonces esta imagen que está acá. La última aplicación que vamos a realizar se llama Image to Image Translation, un trabajo, una arquitectura que se llama CycleGAN, aquí está el link, entonces, esta aplicación de traducción de imágenes, tiene como objetivo aprender un mapeo entre dos tipos de imágenes, entre dos dominios de imágenes. Entonces, la figura de abajo, muestra un ejemplo del resultado del proceso de generación de esta GAN cíclica, o CycleGAN, donde primero se entrenó en el de la izquierda, con dos dominios, un dominio de imágenes fotorrealistas, y un dominio de cuadros, que son los cuadros de Monet. Luego, el modelo es capaz de generar una imagen fotorrealista a partir de un cuadro de Monet, y viceversa. El segundo ejemplo muestra lo mismo, pero con dos dominios, donde uno eran imágenes de cebras, y el otro eran imágenes de caballos. Entonces, luego de que el modelo esté entrenado, se puede tomar una imagen de cebra para producir una imagen de caballo, y una imagen de caballo para producir una imagen de cebra. Y la figura de arriba muestra cómo es el proceso. Entonces, para un dominio X y un dominio Y, que son bases de datos de imágenes reales, que no necesariamente tienen que estar pareadas, ya no tienen que ser del mismo tamaño, ni tener necesariamente las mismas características, yo tengo un generador, que es G, que me permite ir de X a Y, y otro que es F, que me permite ir de Y a X. Y además, cada dominio tiene su propio discriminador de sub X y de Y. Entonces, ¿cómo se entrena este modelo? Son básicamente dos GAN en una, como podemos ver, son dos generadores y dos discriminadores, ¿ya? Que tiene, donde LGAN es la función de costo de la GAN, que nosotros ya vimos, la misma función de costo de Goodfellow, para una primera GAN, un discriminador G y, perdón, discriminador DY y generador G, más la función de costo de la segunda GAN, que es generador F y discriminador D sub X, más un término regularizador que fuerza a que la transformación sea cíclica. Entonces, en este caso, lo que se está haciendo es, en esta función de costo minimizar, ¿ya? que X, luego de pasarlo al dominio Y con G, y de devolverlo al dominio de X con F, se parezca al X original, ¿ya? Lo mismo para el caso de Y, pasarlo de F al dominio de X, y después devolverlo al dominio de Y con G, y pedir que la distancia entre el Y original y el Y que se dio la vuelta cíclica, sea pequeña, ¿ya? Eso es lo que hace este término regularizador. Aquí les dejo otro ejemplo interesante para los que les gustan los videojuegos. Y entonces,